Música Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve, sigue los pasos desde donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad Él observa cuando duermes y te mira al despertar, no intentes ocultarte, ven, pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí, el todo lo sabe, no intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad Él observa cuando duermes y te mira al despertar, no intentes ocultarte, ven, pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí, el todo lo sabe, no intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad 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 Santa Claus llegó a la ciudad